Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oliveras de Photoshopando.com y en este vídeo vamos a ver cómo aplicar un filtro de desenfoque de lente al fondo de una imagen. Es un tema que en realidad ya está tratado en este vídeo bastante antiguo de mi canal, pero es un vídeo donde se ha repetido bastantes veces la pregunta de cómo crear esta selección o máscara que yo utilizaba como punto de partida. Así que en este vídeo, en vez de tenerla ya preparada, voy a mostrar cómo se hace más que nada por solidaridad con las víctimas del vídeo que se quejaban de que no mostraba este paso como si fuera algún secreto. Realmente es que esto no tiene que ver con el tema del desenfoque y quien no entienda mucho el tema de máscaras y selecciones, sería recomendable que empezase por comprender mejor cómo funciona este área de Photoshop. Para ello le recomiendo encarecidamente que vea, bueno, podría ver vídeos que tengo en mi canal, pero hoy en día, más moderno, puede venir a fotógrafodigital.com que justo ahora está publicando un curso de selecciones y máscaras, del cual curso lleva, me parece, que seis entregas. Si veis estos vídeos os ayudará mucho para luego poder aplicar lo que se explica en este vídeo. De todas formas, como digo, en el ejemplo de hoy vamos a hacer el proceso completo, lo cual será un poco más aburrido, pero espero también que le ahorre penurias a la gente que domina menos el tema. Así que para ello tengo una imagen a la altura de las circunstancias, que es la fotografía de este aspirante a chulazo cuya habilidad para posar supera las capacidades de su cámara. Es una cámara compacta antigua y, claro, bueno, queda todo enfocado. Sería mejor si pudiéramos desenfocar un poco el fondo para que distraiga menos y nuestra atención se centre todavía más en la magnífica estampa de este joven. Para ello, lo primero que tengo que hacer es crear esa selección que en el otro vídeo ya tenía creada como punto de partida para no perder el tiempo. En este caso, como digo, no la tengo preparada, así que lo primero será crear esa selección, para lo cual voy a utilizar la herramienta de selección rápida que funciona de una forma muy sencilla. Regulo el tamaño mediante este control de aquí y ahora hago clic y arrastro sobre la zona que quiero que Photoshop me seleccione. Photoshop intentará adivinar más o menos lo que quiero seleccionar, pero seguro que se dejará zonas que tendré que volver a repasar pasando por encima y, por otro lado, también habrá zonas que me incluya en la selección como el pantalón de este señor que yo no quiero. Para eliminarlas pulso la tecla alt u opción y paso por encima con el puntero del ratón de la herramienta. Aquí también tengo que eliminar estas zonas. Normalmente la parte principal de la selección se crea bastante rápido, pero luego para perfeccionar estos pequeños piquitos que siempre se salen ya es más entretenido y hay que ir cambiando el tamaño del pincel y por eso, como que no es una cosa muy entretenida, en el otro vídeo no lo incluí. Además de que, como digo, esto es ya una cuestión de técnicas de selección, no es que sea una cosa que tenga que ver exclusivamente con el desenfoque. Pero bueno, vamos a hacerlo todo, como decía. Aquí también resto con la tecla alt, porque eso no quiero que se incluya. Las partes metálicas sí que las dejo incluidas, porque cuando aplique el desenfoque, lo lógico es que un elemento que está pues tocando al personaje, a la persona, se vea más o menos con el mismo nivel de enfoque que el personaje. Lo que queremos desenfocar es lo que esté ya más lejos, porque el desenfoque, bueno, funciona así. Cuanto más lejos esté del punto enfocado, más desenfocada se va a ver esa zona. Ahora inspecciono, porque siempre quedan trocitos que uno no se da cuenta, pero no han entrado bien en la selección. De todas formas, como de costumbre, al ser un ejemplo, no es que me vaya a matar, no creo que esto vaya a ser precisamente la obra maestra de mi carrera de retoque o de Photoshop. Bueno, yo creo que así podría estar bien. Antes de nada, lo que voy a hacer es perfeccionar el borde mediante este botón que aparece cuando tengo seleccionada una herramienta de selección. Hago clic aquí porque, como veis, el contorno es un poco irregular y esto luego puede fastidiarme. Así que para suavizar más el contorno voy a utilizar el control de suavizado, el cual cuando lo llevo al máximo, si os fijáis en la imagen, esta era la original y esto es el suavizado, suaviza el contorno. No lo quiero suavizar tanto, voy a bajar un poco el control, pero sí que, bueno, lo voy a poner a 30, por ejemplo, y aumento el contraste para que el contorno recupere la nitidez que tenía que con el suavizado se había perdido. Bueno, acepto y ahora para no perder esta selección de partida voy a venir a selección, guardar selección y le voy a poner de nombre, por ejemplo, pues aspirante achulazo y acepto. De este modo ahora ya puedo quitar la selección porque en canales me ha quedado guardada esta selección en forma de máscara con el nombre que le he puesto y puedo recuperarla en cualquier momento haciendo control clic para cargar la selección. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicar el desenfoque de dos formas. Voy a duplicar la capa dos veces con control J y como digo voy a aplicar el desenfoque primero con el gaussiano y luego con el desenfoque de lente y veremos la diferencia. En el caso del gaussiano vengo a canales, control clic en la selección, vengo aquí, invierto la selección porque lo que quiero desenfocar es lo contrario a lo que está seleccionado, ahora lo tengo bien, vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, 12 píxeles, está bien, acepto, quito la selección y si os fijáis se ha desenfocado el fondo pero hay una especie de halo extraño alrededor de la persona que además acentúa los problemas de los pequeños defectos de la selección. Pero lo peor más que los defectos es eso, que hay como un sangrado digamos del negro del pantalón hacia afuera que crea una especie de halo un poco extraño. Si en cambio utilizase el desenfoque de lente vamos a ver lo que pasa, hago control clic aquí de nuevo para cargar la selección, oculto esta capa para que no estorbe la del desenfoque gaussiano, vengo a desenfoque de lente y para que honre la capa su nombre vengo a filtro, desenfocar, desenfoque de lente o lens blur y aquí ya está marcado invertir porque lo que quiero desenfocar no es la selección sino lo contrario y ya veis que esto tiene mucho mejor aspecto, se puede regular con radio la cantidad de desenfoque, lo dejo en 40 ahora mismo, la verdad es que me da igual, le doy a aceptar y ahora quito la selección con control D o comando D. Si comparo con el desenfoque gaussiano supongo que veis como el resultado es mucho mejor con el desenfoque de lente que con el desenfoque gaussiano. Eso no quiere decir que el desenfoque gaussiano no sirva de nada, simplemente que para una tarea de este tipo es mucho mejor el desenfoque de lente que el desenfoque gaussiano. Bueno voy a pulsar control Z para anular esta aplicación del desenfoque, voy a borrar la capa de desenfoque gaussiano porque no me sirve de nada y vamos a volver a aplicar el desenfoque de lente pero esta vez lo vamos a hacer explotando más digamos la capacidad que tiene de leer una selección o un mapa de profundidad. El mapa de profundidad ahora mismo era la selección, esto aquí aspirante chulazo, donde lo blanco que habíamos cargado como selección es la parte que quiero mantener enfocada y lo negro lo que quiero que esté desenfocado. Podría ser al revés, esto simplemente es cuestión de marcar luego la casilla invertir dentro del filtro, es igual, simplemente es cuestión de que tengamos claro qué es qué. Como digo para sacarle más partido al mapa de profundidad yo querría que el desenfoque fuera gradual hacia el fondo y que esta parte tan lejana estuviera muy desenfocada y la parte del suelo más cercana al personaje estuviera más enfocada. Para ello vengo a este canal, lo duplico para no perder el original por si acaso, a este de aquí le voy a poner de nombre mapa de profundidad y ahora selecciono la herramienta degradado, el color blanco como color de primer plano, hago clic aquí para asegurarme y si hace falta los intercambios hasta que tenga el blanco como color de primer plano, selecciono el degradado lineal y el segundo tipo de degradado, haciendo clic en la flechita, el segundo tipo. Con esto tengo de blanco a transparente que hace este efecto, pulso control z. Lo que quiero es que vaya el blanco desde abajo o casi abajo hacia arriba y lo voy a hacer manteniendo pulsada la tecla mayúsculas para obligar a que sea una línea recta, para que en vez de irse me torcido, me vaya así, recto. Voy pulsando control z para deshacer porque eso eran pruebas. Bueno, voy a hacer por ejemplo un degradado así. De esta forma le digo que por detrás del personaje empieza aquí abajo en el suelo muy enfocado y se vaya desenfocando. Realmente podríamos hacer clic aquí en el degradado y manipular el punto medio del degradado para que encajase mejor con un desenfoque real, pero bueno, para no complicar la historia vamos a dejarlo así. Y ahora vuelvo aquí y le voy a aplicar otra vez el desenfoque de lente. Selecciono aquí, como que ahora no tengo ninguna selección activa, antes tenía el mapa de profundidad cargado como selección, ahora no, así que lo que tengo que hacer es venir aquí y decirle mapa de profundidad y tengo que marcar invertir en este caso. Y como veis obtengo el resultado que quería. La parte más cercana se mantiene más o menos enfocada y a medida que se aleja del personaje se va desenfocando. Podría aceptar ya tal cual, pero vamos a hacerlo un poco más difícil todavía. Para complicarlo un poco más, como decía, y reproducir una situación que nos puede ocurrir en nuestras fotografías, voy a activar esta capa que tenía preparada aquí que se llama señal y la voy a poner aquí. Es una señal donde pone prohibido posar en planchulazo, con lo cual este individuo está claramente violando la legalidad vigente, pero el problema que vamos a tener con esta señal no es la multa por ponerse a posar, sino que ahora, cuando apliquemos el filtro, vamos a ver que esto no nos va a quedar bien. Yo sigo teniendo este mapa de profundidad, ¿no? Habría hecho un degradado aquí. Bueno, pues perfecto. Vengo aquí. Bueno, voy a crear una capa combinada aquí encima con control alt mayúsculas E, comando opción mayúsculas en Mac. De esta forma lo tengo todo en esta misma capa, todo combinado. Y ahora lo dicho. Le voy a aplicar igual que antes el filtro de desenfoque con mi mapa de profundidad. Y supongo que ya veis qué es lo que ocurre. Que como es vertical, por la parte de arriba recibe mucho desenfoque y por la parte de abajo, pues no recibe prácticamente nada porque corresponde con una zona del suelo donde no hay tanto desenfoque. Esto evidentemente es irreal, queda mal y habría que arreglarlo para todos los elementos donde sea problemático. ¿Y cómo se hace? Pues es muy sencillo. En primer lugar, lo que voy a hacer es cargar la señal como selección con control clic en esta capa. Si no lo tuviéramos en una capa aislada, pues bueno, hacemos la selección con selección rápida, con lo que sea. Y ahora vengo al mapa de profundidad. Y aquí veo el problema. El problema es que la parte de abajo se desenfoca poco, es de color casi blanco y la parte de arriba de color casi negro. Como que todo esto es vertical, debería tener, igual que la persona, un mismo tono. Concretamente el tono del plano del suelo de donde nace. Para ello, selecciono la herramienta cuenta gotas, hago clic más o menos aquí en la base para coger este tono. Y ahora lo que quiero es rellenarlo todo del mismo color, para lo cual vengo a edición, rellenar y le digo color de primer plano o color frontal. Acepto. Ya lo he rellenado. Ha quedado aquí en mapa de profundidad. Y ahora voy a volver aquí a la capa combinada y voy a volver a hacer otra vez lo mismo. Desenfocar, desenfoque de lente, mapa de profundidad y fijaos cómo ahora está manteniendo enfocada la señal, que es lo que yo quería. Bueno, voy a aceptar y aunque la señal está un poquito desenfocada, está igual de desenfocada por abajo que por arriba. Es un efecto un poco cutre porque es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, con esto yo creo que debería quedar razonablemente claro el tema de las selecciones y del mapa de profundidad. Como extra final, me estaba fijando antes en que parece que la cara sea como más pálida que el cuerpo o no tenga el mismo color. Para arreglar este efecto y que este mozo acabe de lucir su hermosura en todo su esplendor, voy a hacer una cosa. Voy a hacer control clic en la selección inicial para cargar toda la selección y ahora con la herramienta lazo voy a mantener pulsada alt y mayúsculas u opción y mayúsculas para crear una intersección para quedarme solamente con la parte que coincida de las dos selecciones o simplemente vuelvo a seleccionar la cara. Da lo mismo. Quito la parte negra, será fácil porque contrasta mucho. El pelo no sé si quitarlo para lo que voy a hacer. A ver, recompongo la selección porque lo que me interesa son los tonos de piel. Realmente no me interesa tanto la parte del cabello. Bueno, lo dejo así más o menos y ahora lo que quiero hacer es intentar igualarlo con el color de los brazos y todo esto. Esto lo podría hacer de muchas formas. Una forma rápida es crear una capa de curvas con la selección activa para que me la coja como máscara. De este modo lo que haga solo afecta al rostro. Le voy a dar un poco más de luz. Lo veo ahora todavía más pálido, aunque esté mejor de luminosidad. Así que vengo al canal rojo. Le doy un poco de rojo, no tanto, o parecerá Hellboy. Ahora vengo al canal azul para quitarle azul y de este modo darle amarillo y que coja un tono un poco ligeramente más naranja. Bien, si ahora comparo el antes-después, supongo que veis la diferencia. Yo creo que ahora queda más natural y más equilibrado con el resto del cuerpo. Bien, con esto llegamos al final de otro maravilloso tutorial. Espero que esta vez haya quedado más claro el tema de las selecciones, que también haya quedado claro por qué en casos como este es más interesante el desenfoque de lente que el desenfoque gaussiano y las bondades y ventajas de utilizar un mapa de profundidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.